Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, acaba de salir Purella, un juego de Alba Maya Alba Maya me imagino que muchísimos lo conoceréis ya, es un desarrollador indie de videojuegos y también un famoso youtuber, bueno aquí lo estáis viendo en pantalla y bueno, me ha dado una clave de su juego, por lo cual estoy muy muy agradecido porque la verdad es que Purella tenía muchas ganas de jugarlo, ya lo probé en una versión beta cuando lo lanzó y bueno, ahora ya ha salido el juego completo, lo tenéis tanto en dispositivos móviles como en Steam bueno, hay otras plataformas, pero esas son las principales y nada, vamos a probarlo, os aviso de que he estado probándolo y cometo muchos fallos no os pongáis nerviosos, hay una barbaridad de minijuegos, a mí me recuerda muchísimo al Wario War que era un juego también de minijuegos, os lo dejo aquí de fondo para que veáis yo jugué muchísimo al de la Game Boy Advance, hubo otro creo, pero era una locura, era muy divertido y con por ella pasa lo mismo, hay muchos minijuegos, son muy divertidos todos, hay que pillarle tranquillo cada uno de ellos porque aunque solo funciona con dos movimientos, en el teclado es con la flecha izquierda y la flecha derecha en el móvil me imagino que será clicando a un lado de la pantalla o a otro los videojuegos cambian mucho, no es simplemente mover de un lado a otro y no sé, la idea es muy original, me ha gustado mucho, es el juego ideal para móvil yo estoy jugando en Steam, pero yo creo que es el juego ideal para móvil y os recomiendo que lo compréis en esa plataforma porque es un juego en el cual si tiene 5 o 10 minutos libres, los puede dedicar perfectamente y no juegos hiper complicados de móvil, como vemos a mí los Clash of Clans todos estos juegos que he dedicado un montón de tiempo para móvil no me convencen en absoluto si quiere un juego de móvil es precisamente móvil, partidas rápidas comentaros también que tiene un montón de recompensas a la hora de jugar es decir, vas desbloqueando skin, vas desbloqueando banda sonora, vas desbloqueando muchas cosas lo cual te motiva a seguir jugando, la verdad está muy bien y bueno, comentar también que soy muy torpe y el pachingo, esta maquinita tenías que medir la intensidad exacta para introducir la bola allí en ese sitio bueno, vamos a comentar algunos que viven en juegos que vemos por aquí está el del snowboard, que mi consejo es que sigáis lo más recto posible este me gusta mucho porque tienes que meter un gol y cuando metes el gol aparecen ya bueno, las canicas, está muy divertido la verdad, aunque soy muy torpe como podéis ver ahí, que más el mono, el mono lo importante es no quedarse atrás porque la pantalla va avanzando y te quedas atrás y mueres, que es lo que acaba de pasar lo veis, cada juego tiene su cosita, este me gusta mucho más que nada porque me recuerda mucho a uno que había en el Wario War que era uno de mis favoritos bueno, desastre total, Titanic el del aire está muy chulo estéticamente, me gusta muchísimo y lo que pasa es que soy muy torpe, soy muy torpe a la hora de... porque le das un toquecito muy leve y ya se mueve mucho y hombre, ahí está la complicación, el de pingüino este se me da especialmente mal porque bueno, a la derecha saltas y retrocedes con el izquierdo y puede pasar eso ojo peta, estoy destrozando todos los juegos como vea, esto albamayo me va a condenar pero bueno, el barco pirata está muy chulo también aquí tienes que vivir bien o imaginarte bien, predecir bien dónde va a caer la bola bueno, qué vergüenza la complicación que tiene el calamar es que como te pases de arriba te apareces abajo, vale, lo veis ahí este, me costó un poquito pillarlo pero se ha convertido en mis favoritos porque el caballito de mar baja muchísimo entonces te tienes que apoyar las burbujas para no bajar del todo porque como te hundas, pierdes y bueno, de nuevo aquí, pachingo lo he dicho, hay que medir muy bien la potencia y por qué lado prefieres tirarlo o no yo, vamos bueno, mira, fijaos una recompensa aquí que obtuvimos y terminamos de obtener, de desbloquear, me parece que el juego de la rana que es muy interesante bueno, una skin aquí de las cabras, tal una de las cosas que tiene el juego es que el juego no tiene nada escrito está todo con símbolos para... me imagino que para no tener que traducir el juego a las mil versiones entonces bueno, tenéis que ser un poco intuitivos y bueno, y... pero vamos, se maneja bien, ¿no? ir a los menús, cambiar ese skin en principio no es ningún problema el juego de las ranas es de mis favoritos, ¿eh? porque bueno, te tienes que mover de hoja en hoja y aparte, veis que de vez en cuando pasan troncos y pasan canicas y tienes que pillarla y me parece mis favoritos la pelota está en el desierto bueno, está entretenida, la verdad no se me da especialmente mal comparado con los otros aunque bueno, ahí he palmado y bueno, ya volvemos Snowboard no sé si tiene un orden lógico hay muchas cosas que no sé de este juego lo siento, Alba pero prefería sacar vídeo pronto que sacarlo dentro de una semana entonces la cabra tiene su táctica la verdad, tiene su estrategia y bueno, ya más o menos se está repitiendo un poco y nada, Alba Mayo es un genio es un genio, la verdad me gusta mucho como desarrollador me gusta mucho como youtuber lo único que no me gusta son los batidos que los probé Alba y no me gustaron pero el tío es un crack y he probado este juego y me ha encantado me ha dado una clave para la versión en Steam pero ya os adelanto que voy a comprar la versión móvil que además es incluso más barata porque es que es espectacular poco más puedo decir os habéis visto aquí algunos minijuegos creo que no he probado todos he estado simplemente probando 5 minutillos y hay algunos que no me han aparecido me imagino que los vas desbloqueando y no sé, os animo es un juego un poquito diferente a los que traigo al canal pero es que me ha parecido súper interesante y ya que ha sido tan amable Alba de compartir una clave conmigo lo que... lo de menos era enseñaros este juego pero vamos, este juego ya lo he dicho lo probé en su día cuando... en una beta y lo iba a pillar sí o sí pues de paso os lo comparto porque es un juego de móvil de verdad breve, rápido, divertido en fin bueno, no me rollo más quería hacer un vídeo corto y ya está para el próximo día veremos otras cosas sobre todo tema Bannerlord venga hasta pronto